La lucha es por la emancipación del ser humano como tal, sin importar color, religión, mucho menos sexo. No perdamos nuestro tiempo en rivalidades absurdas, las mujeres y los hombres luchando por un mismo fin, la libertad. ¡Cuesta! La lucha es por la emancipación del ser humano como tal, sin importar color, religión, mucho menos sexo. La lucha es por la emancipación del ser humano como tal, sin importar color, religión, mucho menos sexo. La lucha es por la emancipación del ser humano como tal, sin importar color, religión, mucho menos sexo. La lucha es por la emancipación del ser humano como tal, sin importar color, religión, mucho menos sexo. La lucha es por la emancipación del ser humano como tal, sin importar color, religión, mucho menos sexo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!